Si se les antoja este mole de frutas con pollo, quédense en esta cápsula para que vean qué fácil y sencillo es hacer un mole. Está delicioso, así que no se lo pierdan. Muy fácil. ¿Qué necesito? Un olla de barro o cualquier otra olla que tengan y van a poner las almendras, un poquito de canela, cebolla, ajo y yo por aquí le puse unos clavos de olor y tomillo sin grasa. ¿Por qué? Porque quiero que se rosticen un poquito, que tomen un poquito de color, pero todavía no quiero ponerles materia grasa. Esperen aquí unos minutos hasta que cambien de color. Cebolla, ajo y todas las especias ya están doradas. Este es uno de los secretos del mole, porque si no les va a saber a crudo y no van a salir todos los aromas. El mole lleva manteca, así que no... Cuando hay que cuidar la línea, hay que cuidarla con un mole, no, porque le va a dar mucho sabor. Ahí está, nada más una cucharada. Que no les vaya a sacar de onda que están ahí con todo el humo, no importa, va a haber mucho humo, pero la manteca todavía va a estar cruda. Entonces ahí déjenla unos dos, tres minutos, el mismo aroma les va a decir. Ahí está, ya empezó el olor a manteca. ¿Qué tengo? Nueces, almendras, tengo pasitas. Ya había comprado yo en el súper de estas bolsitas que tienen todas estas frutas secas. Tiene un poco de arándanos, de piña. Un poquito nada más que se fría, porque si no amarga el sabor. Ahí está, luego, luego hay que sacarlo. Un poquito más de manteca, porque voy a poner todas mis frutas. Ahí está, recuerden, hay que empiece a oler a carnitas. ¿Qué frutas? Las que tengan en la mano. Yo tengo papaya, guayaba, plátano macho, pera, manzana. Tengo aquí piña también, unos duraznos. ¿Por cuál fruta empezar? Por la que quieran. Entonces yo aquí tengo las guayabas, los duraznos. Todo lo vayan poniendo ahí. Si tienen, por ejemplo, no sé, mamey, si tienen melón, si tienen cualquier fruta que tengan a la mano, va a salir igual de delicioso. El chiste son la variedad de las frutas que le vayan a poner. Sal, para que empiecen a potenciar los sabores de las frutas. No les den miedo. Y vamos a esperar a que todas las frutas empiecen a cocer. Ya pasaron más o menos 5 o 6 minutos. Ya se empiezan a cocer todas las frutas. Chiles, ¿qué chiles? Chiles anchos. Si no saben cómo hidratar un chile, denle clic a la ventanita que les va a aparecer por algún lado de la pantalla para que vean cómo se trata un chile y cómo hidratarlo. Entonces, aquí lo voy a mezclar con todas las frutas. Esto ya está listo para que lo llevemos a licuar. Nuestro mole ya está listo. ¡Listo! Este mole no se va a colar. Lo van a poner otra vez en su olla de barro. Este color tan lindo y lleno de todas estas frutas. Listo. ¿Cuánto tiempo? Más o menos unos 20 o 25 minutos. Lo van a dejar ahí. Ya está listo. Ahora sí lo voy a dejar 20 o 25 minutos. Aquí tengo el pollo que ya está cocido. Lo voy a poner aquí para que empiece a tomar el gusto del mole. Aquí tengo ajonjolí caramelizado que va muy bien con estas frutas. Pues si les gustó, no se olviden de suscribirse al canal. No sean flojos, cocinen sabroso para ustedes, para toda su familia. Nos vemos en la próxima cápsula. ¡Gracias! ¡Gracias!